Mike Vamos a ver si se acuerda de mi El Mike De la salsa Este es el Mike De la salsa ¿Cómo estamos viejo Mike? Santo Tomás Ah no, allá estuvo preso Míralo Míralo Ahí está, míralo Mañe Rodríguez Lo echaron de la universidad por meter hierba Se fumó hasta las cortinas que eran verdes Bueno, ¿qué le trajo? Qué memoria hermano Mire, te traje dos bolas Pero de hierba no No es sale, ¿sabes? ¿Cierto? Me da pan chévere, muy mal Le gusta mucho el pan de ajo Nos saca de una silla y otro Pero si este maíz está mejor que nosotros Eso es Colombia es pasión Símbolo de la campaña esa Yo creo que yo tengo que agradecerle a Dios muchas cosas Por ejemplo, ¿qué interés puedo yo tener que él me entreviste a mí? Me hizo un programa El pasado, pasado ¿Sí? Me entrevistó a ti Él a ti Él a mí Pero eso Yo lo considero un honor Y me llama y me dice Aquí hubo narco Aurelio Él me llama Sí, pero yo no le toco nada de su enfermedad ni nada Sí, claro Lo vi Yo lo quiero mucho Y él me ha ayudado mucho Entonces me llama Me llama Necesito hacerle una entrevista Véngase aquí Y llego a su casa Eso es un palacio Vive en las torres En las torres De El palacio Y sé que hay en la séptima ¿Cómo se llama? Que mostraba una pierna Y explotaste Hay cosas que incluso mi mujer me recuerda Que yo no las recuerdo Oiga, yo tuve Tenía la inquietud De algo que nosotros los comunicadores Le debemos a una leyenda viva De los medios de comunicación Cuando la gente de la costa Llegaba a Bogotá Pues se daba el septimazo Donde había unos tipos Con unas cámaras instantáneas Tomándole a todo el visitante Y uno después iba a reclamar Con un recibo La foto del septimazo Que era muy famoso Y uno se encontraba Al artista colombiano Ahí frente a la plaza de las nieves Con una voz toda ronca Y tantas cosas que uno recuerda Y le recomendaban las ojonas Donde canta la rana Y esos restaurantes famosos De aquella Bogotá De aquel entonces Yo la recuerdo porque Yo era un muchacho Que había venido Con espíritu de aventura Mentira Mi papá me quería matar Porque había perdido Once materias en el colegio Y entonces me rescataba Una hermana Casada con En ese momento Quien era el controlor general De Cundinamarca Diego Alberto Espitia El doctor Y me ponen En un trabajo En la gobernación Y vivo la Bogotá De esa época Pero ya en aquel entonces Escuchaba La legendaria voz De este barranquillero Que no tenía El perfil Del barranquillero Hazañoso Vitrinero ¿No? Hablaba suave Colocaba una voz Toda sugestiva Toda amorosa Pues hoy vamos a hablar De la historia De Miguel Granado Sarbona El papá De mucha gente De radio Miguel Un honor Un placer Venir Con directos amigos Dorian Mesa El profesor Rodríguez El mañe Rodríguez Universitario Investigador Musicólogo Y ahora Camaroga A ver Empecemos Miguel Bienvenido Es un honor Tenerlo aquí En algo que es para usted Muy habitual La radio Bueno Mercurario Para mí es una Grata sorpresa Que Que se da En esta mañana Bogotá Me cogieron de sorpresa Realmente De sorpresa Sí En realidad Sí Vea Tú sabes Estoy aquí Instalado En este Este lugar Para gente mayor Es un lugar muy lindo Una casa muy bien atendida Hay unas muchachas Buenonas Como aquellas Que usted Promocionaba Entonces está muy bien Yo lo veo muy bien Lo veo como para jugar Sería un partido Con la Selección Colombia Sí Claro que sí Estamos recuperándolos Realmente Sí Bueno Oiga Miguel Hábleme de su barranquilla ¿Usted nace dónde? ¿En qué barranquilla? En Rebolo Con razón Con razón Y esa cara De rebolero Allá nació también Nelson Pinedo Claro que sí Nelson jugaba Abuelo de trapo allá En esa época Pero no eran Eran dos nadie Todavía ¿Cómo era esa infancia? Cuénteme De una familia numerosa ¿Cómo era? Bueno De todo Una familia humilde Humilde pues Bastante Vengo unos Granados Arjona Arjona No sé Ya ¿Hermanos? Hermanos Tengo A ellos Casi no Ya pero Como tengo Ya La mente No Ya con las manos Está buscando Tratando de buscar Bueno De esa familia ¿Qué sonaba En aquel entonces? ¿Usted no tenía ni idea Que algún día Llegaría a ser Un locutor Ni un comunicador ¿Qué sonaba En esa época? Que usted escuchaba De pelado Que se escuchaba En su casa Bueno La realidad Donde nace Esto Y recuerdo mucho A mí me gustaba mucho La música Costeña Y Particularmente La música Cubana Ajá Porque Yo creo que tú eras Muy Investigativo Si cabe el término ¿No? Que Allá Barranquilla La gemisora Cubana Entraban como un cañón La onda de la alegría Un programa que originaba En donde aparecía La sonora matrancera En una época de oro Y después Lo asinturizaba más Cuando entró Ahí en Nelson Pinedo En los años 53 Años 53 Entonces yo me imagino Que usted era fanático De la música Que era La casino De la playa El trío Matamoros Aquellos intérpretes Grandes Y mi padre Y mi padre en realidad Pues Era un güem Le gustaba mucho La rumba El trabito Bueno Eso seré ¿No? Sí Entonces por ahí El edé Porque él madrugaba Ajá Y se sintonizaba Nosotros nos quedaron Con almacenes De víveres Tiendas Que hayan Allá en Barranquilla Entonces él madrugaba Cinco o seis de la mañana Para vender la leche Y toda esa cuestión Ajá Pero estaba todo volumen La música cubana Son amaneceres Del cancionero Típico cubano Y uno pues Muchacho Que aparte Tener Como cierta Vocación Un afecto Por esa música Pues Se le pegó Claro Me pegó Para siempre Claro Y además Que usted Su espíritu Era caribe Y entonces ¿Cuáles eran? Bueno Usted era un niño Pero Yo recuerdo Que se hablaba mucho Del Jardín Águila Y de unos lugares Donde venían Los artistas Alguna vez Johnny Rodríguez El hermano De Tito Rodríguez En una entrevista Histórica Que yo tengo Él me contaba Que actuó En el Jardín Águila Allá en Barranquilla Y en los salones Burreros Aquellos famosos Del carnaval La música Que sonaba Entonces En aquel acto Alguna canción Que recuerde De aquella Boca Mucho antes Del Miguel Granados Comunicador Bueno Allí Allí a celebraciones Especialmente Te acuerdas Del Salón Cariota Que quedó Al frente En Jardín Águila Claro Claro Ahí levantaban Muchas orquestas locales Y desde luego Los conjuntos Típicos Y aquellos Intérpretes buenos De la cumbia Que estaba muy De moda En esa época Estamos hablando En promedio Por ahí De los años 40 40 y pico En aquella época Que de la orquesta Del maestro Lastra Al Atlántico Jazz Band Ya la radio Tenía programas En vivo En aquel entonces Cuando se hacían Los programas Con Guillermo Buitrago Y en fin Todo eso Bueno Guillermo Buitrago Capítulo aparte Se barría Como a la noche Barría Esa era Sintonía total Y bueno Ya la emisora Atlántico Jazz Band Hotel del Prado Claro Y así Con la orquesta Blanco y negro Claro Y muchas más Y buenas orquestas Había un salón Famoso En el Hotel del Prado Que se llamaba El Patio Andaluz ¿Usted alcanzó A gozarla ahí? No Yo era Aguileño En la salón Era ya El de la rumbita Para la gente pobre Sí Ahí nos Conocimos Con Mi señor En carnaval Y ahí fue Ahí fue Ahí empezó todo Bueno Ustedes notarán Que a lo largo De esta entrevista Con Miguel Granados Vamos a hacer paradas Para ir matizando Con música de la época Para ir ambientándolo Hábleme de su época De estudios ¿Dónde estudió? Hombre Con un fuerza En el Colegio Barranquilla Para Barones Colegio de Bachillerato Colegio Barranquilla Para Barones Yo me imagino Que usted tiene recuerdo De algunos contemporáneos Compañeros suyos De estudio Que fueron Algunos personajes Porque uno dice Ah ese estudió Conmigo Ese fue pelotero No aquel fue abogado Así ¿Algún amigo que recuerde Que fue compañero De estudio suyo? Te va a sorprender En el salón En el cupidre El Caimán Sánchez ¿Qué va? Bueno pues esto nos permite Para presentar aquí El tema Cuando se llevan Al Caimán de Boedo A un equipo De la Argentina Como portero Había estado En un torneo Suramericano Incluso el portero Más goleado Y sin embargo Lo contrataron Los argentinos Y se va Para Buenos Aires Una figura El Caimanón Sánchez Yo le decía Miñía Pues aproveché Por la oportunidad Para presentar Se va al Caimán Aquí está Con la orquesta San Susi De Venezuela Bueno ¿Y qué pasa Con sus estudios Miguel? Pues haciendo Un gran esfuerzo Yo terminé Mi bachillerato Allá en el colegio De Barranquilla Para Barones Colegio de bachillerato Hasta llegaron Mis aspiraciones De ser médico Porque en aquellos tiempos Si no había plática No se podía ir A la universidad ¿No? Ahora hay más Cáncer Pero En aquella época ¿No? Entonces Sabes Como En el jardín Águila Funcionó Una vez Emisoras unidas Ajá Manuel Villarreal Marcos Pérez Y otros locutores Más Yo llevo ahí Yo me quedé En la radio Digamos Por accidente ¿Pero llega Como Como operador Como control Como mensajero O ya entran Metiéndole el cañón S440 ¿O qué pasó? No Simplemente Que a mí Me concedieron Una hora De tipo cultural Miércoles Miguel Granados Haciendo un programa Cultural Esa es que quisiera Haberla oído Sí Imagínate Entonces Ahí se Sí La musiquita La poesía ¿No? En esa época Los locutores Engolaban la voz Para caminarle A la vieja Entonces uno Echaba su pequeño poema Y luego le metía la canción Pero en la época En que se metían unos goles Porque oía una mujer Con una voz toda fascinante Y se hacía una cita Y decía Nos vemos allá En Murillo Cuartel A las 3 de la tarde ¿Usted cómo va a estar vestida? De rosado Y uno de lejito miraba Y era un coco De vieja Me pasó ¿Cómo le pasó? Me pasó la CRC Hernando Franco Bosa Sí No, yo tenía mi voz Qué voz tan linda ¿Viste? Sí Y al fin llegó Esa Con que está De la cita Y Yo tenía mis dudas Como tú dices Yo tenía mis dudas Y le dije A Josefina Con suegra Que era Operadora Allá Una pelada muy bonita Me dijo Mira José Ahí me va a venir A buscar Una mujer Y que Ya vienes Con otra conquista Tuya Es lo que yo adivino aquí Digo No, pero tengo mis dudas Y efectivamente Yo me hice así Un ratito De atrás de la puerta Y veo Eso es Un coco Un coco Mal vestida Y todo Y eso no Bueno, hasta ahí viene Pero me arman Un escándalo Porque yo no la atendí Quiso decir que yo no la varón Porque yo no la atendí Entonces Puyo donde corra Oiga Miguel De esa época Ya empezando usted en radio Que sonaba ahí En el Viso a las Unidas Al lado del Manolito Villarreal Que tanto quiero Pero se me perdió De la brújula El otro día me lo encontré Está en Bogotá Me lo encontré Y bueno Digo estoy en Bogotá Les hablo Yo me la pasaba Imitándole la voz Que una cosa Que la gente ignoraba Manolo es gago Y él recibe Clases Porque él me lo contó Para cantar Con la voz Uno escuchaba El noticiero Todelar Y escuchaba En la voz De Manolo Villarreal Cantaba Todo lo que él leía Un estilo Y eso Le permitió superar El problema De Gaguerra Que él tenía Él era Sí, tenía ese Ese problema Sí, el problema Él hizo Una carrera muy bonita En Cali Lo recuerdo De Cali 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 Gracias por ver el video